mire que lo que vamos a platicar ahora no cabe duda que no no podemos entender a veces como los seres humanos no piensan de manera adecuada o tal vez tienen que simular alguna conducta o tratar de justificar algún patrón algún líder algún corrupto o al un rey que les ordena y que les pide cuentas esto va para lorenzo córdoba a ver lorenzo córdoba vamos poniendo las cosas en claro vamos poniendo las cartas sobre la mesa fuiste o eres perdóname el calificativo eres el títere el títere de este presidente enrique peña nieto este fracasado pero quiero decirte que hasta para ser bandido corrupto trácala hay que ser inteligente hay que ser astuto hay que tener capacidad por supuesto tú lorenzo córdoba no sabes de eso tú le rindes pleitecía y obedeces lo que te dice tu patrón este que ya se va y que te metió en una circunstancia muy difícil y comprometedora que vaya aquello que dice que suerte te dé dios que el saber nada te importe agradecele a los mexicanos agradecele al líder al licenciado andrés manuel lópez obrador candidato ayer hoy presidente electo de méxico grábatelo bien hoy presidente electo de méxico le tienes que agradecer a los mexicanos y a lópez obrador que no hayas sido llevado al cadalzo que no te hayan cortado la cabeza en guillotina pero lo que yo no puedo entender entender mi querido peón ciervo y lambiscón de peña nieto cómo no entiendes en qué idioma se te tiene que decir hay que tener un poquito de materia gris yo entiendo que tú y tus compinches consejeros recibieron tal cantidad e hicieron tales compromisos que ahora no saben cómo corregir la nota hay que ser muy estúpido lorenzo córdoba y tus consejeros a excepción de un par una tercia que piensan lo que ustedes no saben ni hacen o tal vez el hacerse estúpido o tonto les va a dar un beneficio quien puede pensar con lorenzo córdoba que vas a meter una cantidad a un fideicomiso en un carrusel donde van uno tras otro a depositar dinero líquido a una institución bancaria no seas estúpido por favor si tú tienes el dinero en mano líquido si tienes mala intención si ya lo tienes aquí ya no lo sueltas mucho menos lo vas a meter a una institución bancaria que tiene un sistema regulador y de control hay que ser muy estúpido para entenderlo vaya que están haciendo bajezas yo los consideraba corrientes pero nunca estúpidos corrientes que hacen una fórmula extraordinaria lo único que te sugiero lorenzo córdoba es que seguimos sabiendo 100 millones de mexicanos te queremos tu cabeza que no te queremos en el INE y hacer una revisión una auditoría a esos huevones consejeros que te hacen comparsa porque se demostró que enfrente a una democracia en el ejercicio propio de sufragar no necesitábamos al INE lo hicieron los mexicanos porque la estructura que tienes en todas las casillas y en todos quienes estuvieron al frente que por cierto nuestro reconocimiento y nuestra admiración porque ellos no se prestaron al fraude y cochupo de ustedes y evidentemente de tu patrón el el rey sin corona que ya está a punto de irse a la calle pero ya déjense de estupideces y de torpezas el presidente de méxico es el licenciado andrés manuel lópez obrador tú intentas y tu cochupo de gente intentan no acreditar y que pierda valor este ejercicio de 100 millones de mexicanos ustedes ni son árbitros ni son justos ni son derechos ni son honestos tú traes y los consejeros estos la misma marca corrupción que se llama epn enrique peña nieto y que si estás allí es porque eres amigo de ese saliente de ese presidente espurio de ese presidente fracasado devaluado hay que darse topes contra la pared lorenzo córdoba y todos los que están atrás de ti impulsando y tratando de desprestigiar este triunfo que no es grábatelo no es de un hombre ni un estadista que va a ser lópez obrador es de los mexicanos y el que menos importa y cuenta es el ine y tú corrupto lorenzo córdoba y